qué onda, qué onda chavalones, miren, aquí este, con un video para mostrarles dónde estaba también ubicada la bomba de gasolina de una Dodge Caravan y el filtro y la bomba está aquí lo que pasa es que estaba haciendo un poco de explosiones y pues la pena le habían cambiado el filtro de la gasolina disculpen y miren si se dan cuenta ya no se los mostré disculpen pero este este pin estaba oxidado ya le he hecho el Carbuclín y se puede mirar hasta como el óxido sale, ya lo limpie, ya lo limpie tantito con una lija vale y este, a ver dónde está el conector, miren, no se alcanza a distinguir también en el trasí, el que está oxidado es de este lado, este, este que está acá, el último de acá sale, miren, el óxido tenía corrosión y ya no estaba haciendo bien contacto, ya no estaba aventando bien presión, ahorita ya lo vine, ya lo voy a desarmar para checar si era el repuesto de la bomba o algo así pero también apenas se lo cambiaron, ahorita el que me lo vendió, que lo había cambiado apenas el repuesto de la bomba, por eso dije pues lo voy a checar, no se sabe dejar algo mal conectado y lo que alcanzo a ver ahorita es que es la, una terminal que ya está oxidada, la limpie, te voy a prenderla, le limpie el extenso de oxígeno también, porque anda haciendo explosión como tironeo y vamos a checarlo a ver qué sigue después de esto, pues espero que si le sirvió de algo, esto a mí me pasó, que de que se mojó, se había mojado, se oxidó, no sé, se había una corrosión, no se había bien contacto y pues lo vamos allá, lo limpie, porque si tenía mucho óxido, ya se los mostré al principio, pero si tenía bastante, entonces vamos a ver si ya funciona bien, espero que les haya servido, como les digo, el conector de una Dodge Caravan de la bomba de gasolina, 996, inscribanse a mi canal, denle like y los comentarios. Gracias. Gracias.